Solos no estamos, estamos unidos. La reforma contributiva que implantamos apenas hace unos meses, en diciembre del 2010, tiene unos incentivos importantísimos para incentivar las donaciones al tercer sector. Bajo el esquema nuevo de la reforma, los individuos pueden deducir hasta el 100% de sus aportaciones calificadas, hasta un máximo del 50% del ingreso bruto ajustado. En el caso de las corporaciones, hasta un 10% de su ingreso neto. En la medida que se les deja más dinero discrecional a los contribuyentes, tanto individuos como corporaciones, entendemos que este dinero, mucho de este dinero, puede traducirse en mayores aportaciones al tercer sector. Haciendo una aportación bajo una entidad, se benefician un sinnúmero de programas, que bajo otras circunstancias sería muy difícil fragmentar esas aportaciones. Y entendemos que Fondos Unidos es el mecanismo ideal para que cada dólar llegue más directamente a los beneficiarios. Solos no estamos, estamos unidos.